De YouTube estamos aquí con un nuevo video para el canal, ¿cierto? Si, yo soy chiquitita, tengo 5 años, pero dice si Ya mira Y esto si no me llamo Lucero y él Jeremy Él se va a llamar Woody54 y yo... Si, porque me gusta el Woody jugar Y no me compra Y lo gusta jugar Wii A mí me gusta jugar Wii y me llamo Lucero Pero en el canal me voy a llamar número 55 Y Lucero se compró un perrito que se llama Princesa Como la princesa con... Me gusta Ya no importa Ya, ya haremos un nuevo video, no quiero cualquier cosa Un video Ya, ya os recuerden Ya Y nosotros somos nuevos en el canal Bye Ya, a mí me gusta jugar Wii Haremos cualquier cosa que ustedes no pidan Si, es mi cumpleaños de mi mamá Lo que era mi mamá Si Mira, hijo linda, tu mamá Mamá, feliz cumpleaños Hijo mamá, feliz cumpleaños Yo igual, feliz cumpleaños, Karina Pero no me cuesta Ay, no, 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 pero no me cuesta Él va a ser como el... Vas a ser... Es como animado O sea que se rirían más que él que a mí Ya Ya ¿Y somos nuevos en el canal? Y Jeremy, ya, pues ahí nomás Malo Me pegaste fuerte Ya, párate Ven, apúrate Ya, miren Ya, ¿cierto? Ahora chico Ay Ya, súbete Ya Ya Y a nosotros La escuchamos Bueno Deja de reírse Ya, no importa Ya se reirán más que él Ya Bueno Y... Denos me gusta Si no le gustó Ay La denos me gusta Pero si no le gustó Igual, me gusta No me gusta Ya 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 ven Bueno, chao Bye Y va Hijo, bye, bye ¿Cierto? Bye Adiós ¡Adiós!